vamos a insertar un ecualizado gráfico al master entonces buscamos el master en la parte que dice insert hacemos clic tanto en la entrada como en la salida seleccionamos el EQ 1 y 2 obviamente el estéreo nos ocupa dos gráficos prendemos el insert y vamos a buscar los gráficos para manipularlos ahí vemos que están linkeados el 1 con el 2 si modificamos algún fader se modifica en los dos gráficos podemos salvar un EQ y copiarla en otros gráficos podemos linkear varios gráficos para ecualizarlos al mismo tiempo gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video